Música También se le quedaron las llaves adentro a este vato Rosa Como ven Yo pensé que no era el único TACARBOY Le digo Rosa Que a todos nos pasa lo mismo Osea Para que no se agüiten ustedes A todos se nos olviden las cosas Ahorita fui el señor a pedirme Este como se llama Un alambre Pero no traigo Música 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 Ahora el tráfico está muy calmado Rosa La neta Casi no hay tráfico, hasta me admiro Pásale, compadre Pásale La verdad es que yo, raza Acabo de bajar de allá De los chorros y la neta No me tocó ningún accidente, raza De la avenida de allá Donde yo andaba, no me tocó ningún accidente Ahora felicito Para todos Felicito automovilistas Traileros y de todo, raza Porque no hubo ningún accidente La neta Ya ven que Si podemos hacer las cosas bien Somos canijos de con cal Ahorita, raza Pues como ya, yo ya estoy descargado Y todo, raza, ahorita vamos a A tratar De meternos por la autopista Por la pista Para ganar tiempo, va Porque ahí por el libramiento Ahorita ya va a estar hasta el chongo Entonces me voy a meter Por la pista, va Pero como quiera, literalmente Como quiera voy a bajar al libramiento, va Porque Pero lo que le ando sacando ahorita, raza Es de que la tarjeta Pues me voy a jalar Ahorita que yo pase por ahí No la tuve que pagar en efectivo Y el pedo es de que ya no traigo Me la voy a arriesgar Me la voy a arriesgar Irme por ahí Ya si no jala, raza Me voy a tener que echar de reversa La neta Ni modo Es que ayer ves que la pinche tarjeta Si jale Y ayer ves que no jalaras Entonces Quien sabe Esas madres a veces no las leen bien Pero pues ni pedo Ahorita me voy a tener que echar Todo esto de reversa O si aceptan tarjeta de ¿Cómo se llama? Tarjeta de Tarjeta pues la pago yo con mi tarjeta Pues ya que chingado Pero es lo que les digo O sea Vamos a ver que 11 Si no me voy a tener que reversa Todo por aquí Vamos a poner changuito raza Ojalá Y se arme Si no Ya me la peleé Me la voy a tener que aventar de reversa Y no raza Tarjeta inválida Marcó Va a valer cabeza Nos vamos a tener que aventar de reversa Pero hay un pequeño problema Hay un vato ahí Miren Allá atrás de mí Por la neta Voy a tener que pagar Con mi tarjeta Para que se me quite Lo pendejo La neta O sea ¿Por qué? Porque si ya sabía que no pasaba Para que chingado Me vengo por aquí La línea no O sea A lo mejor Y si me lo paga Pero yo ahorita Ya para que chingados Ya mejor Y llorar es bueno Ahí está el burundango Déjame le pregunto Si aceptan tarjeta Aceptan tarjeta Aceptan tarjetas ¿Tarjeta de llave o tarjeta de débito? De débito Ah bueno Ya está Estamos Ni pega Es que yo ya sabía Que no ¿Por qué? Porque pasé por aquí Y qué pasa Que no me pasó La pinche llave Entonces No pues nada De estar jalando Entonces Disculpenme La verdad es que Ando La neta Ando desveladillo Porque Me tocó jalar de noche Y Hay que atorarle Me tocó jalar de noche Y hay que atorarle A ver si me acuerdo Del número Del NIP Porque no me acuerdo Tarjeta en value Voy a apagar con tarjeta Voy a apagar con tarjeta Voy a apagar con tarjeta Me apareció mi tarjeta Pues ya Vamos a hacer Yo en teoría Si estuviera jalando la llave En teoría Me fuera todo derecho Pero Me voy a tener que salir Por libramiento Rosa Porque La otra caseta Está más cara Y ahora sí Ya no traigo feria Pero bueno Vamos a darle La verdad Ya hablé Allá Para la línea Que ahorita ya me la van a reponer La caseta que pagué Entonces Yo con esta gente Nunca he tenido pedo Que yo ponga dinero Cuando yo traigo dinero Y yo pongo Ya estos señores Me lo reponen Nunca pasa eso Porque siempre traigo gastos Pero cuando pasa Siempre que se me pongo Una llanta Y no traigo gastos Este De la empresa Pues ya pongo de mi dinero Que hay que hacer esto Pero nunca pasa Es raro La neta Como dije ahorita Me tocó La carretera Bien light O sea no había nada De tráfico La neta Hasta Me dan ganas De hacerles Una fiesta A los Traileros Y aparte A la gente A los A los Carritos O sea no Afortunadamente No hubo Yo no vi ningún accidente Entonces quiero felicitar A toda la raza Que así Uno llega de pedo Literalmente No me tocó Tráfico En ningún lado Por eso A veces Yo me aguito Manejar de noche Porque uno va Con toda la actitud A manejar Y ya Te enriataste En un trafical Y ya me da sueño La neta Y prefiero mejor Pararme Ya que pase el tráfico Ya le doy Pero pues en esta ocasión Dije no pues Le voy a dar Ay donde vea tráfico Me va a parar a dormir Pero no me tocó Tráfico Y pues le pedí ahorita Hasta la mañana Llegué a las 8 de la mañana Y pues bueno Vamos a darle Nada más que traigo Un chingo de sueño Ahorita voy Y dejo la caja Y yo me retiro A la coma Pues la verdad Yo ya ahorita Ya me voy Para mi casa Voy a tratar De dormir Porque traigo Un chingo de sueño Pero Estoy checando Ahorita O sea Que Las bolsas De aire Están como Desinfladas Entonces no sé Si Miren Y ese Viene siendo Problema Y ese Viene siendo Problema De esta madre No está No está No está bien La La válvula Entonces Hay que tratar De acomodarla Porque si Va a estar Cabrón La raza Que no sabe Es la válvula Niveladora Que Se encarga De inflar Estas madres De inflar Y de bajar Las bolsas Ahí se oye Reza Que está tirando El El aire Pero vamos a tratar De acomodarla Aquí Pero Quiero ver Que anda Con esto Ahora sí Ya le quité Esta madre La varillita Reza Y fíjense No sé Si Logre Ver Pero A ver Es que no veo Es aquí En esta raza En esta Tú le puedes mover Esa Con la Con la Periquita Para tirar O para Llenar Bolsas De aire Va Entonces Nosotros Tenemos que La suspensión Tiene que estar Un poquito Más Arriba Porque Estas madres No Se sienten Bien Huecas O sea Que se le mete El aire Y Vamos a tratar De darle Un poquito Más Están Inflando Un poco A poquito Primero Reza Y ahora Si se le está Saliendo El excedente Para que queden Con madre Traerse Llavecitos Para andar Batallando Déjame Traigo Otra Con esta Más Chiquita Reza Con esta Ya Le podemos Dar vuelta Un poquito Mejor Ahora si Pues Vámonos A la Goma Que estufa Reza Eso pues Hay que hacerlo Les digo Porque Pues uno Se que Tiene el Camión Reza La neta Vamos a darle Un saludo Para todos Ustedes Pues no Fue nada No fue mucho Lo que les enseñé Pero está Carbón Como vieron Al vato Ese que se les Olvidó Las llaves También Les digo O sea A todos Nos pasan Este tipo De situaciones De que Se nos Olviden Las llaves Si me Entienden Entonces Lo que les Comento Está Carbón Ya traigo Un chingo De sueño Y ya no sé Ni lo que Estoy diciendo Ahí estamos Ahí nos Veamos Para el próximo Video Un saludo Para todos Ustedes Bye Chau Chau